La venta es la mexicana, la venta es la que pone la rama La venta es la nubia, la rama es la que pone la rama La venta es la nubia La venta es la mexicana, la venta es la que pone la rama La venta es la mexicana, la venta es la que pone la rama